Contárselo todo el domingo, pero vamos a bichear ahora cómo están trabajando en las nuevas embarcaciones. Porque ya está todo listo, ¿no? Bueno, prácticamente, Lins. Terminadas están. Estamos viendo calaveras que hay este año. Calaveras, sí, sí. A ver. Terminadas, casi, casi terminadas. Y os voy a enseñar una de las más originales. Seguro que habéis visto esta película, Coco, y estoy aquí con su creador porque tiene todo lujo de detalles. Hola, buenas tardes. Todo lujo de detalles, ¿no? Pues mira, mucho trabajo, muchos detalles, como dices tú, detallitos pequeños que no se ven y otros que sí se ven. Y mucho esfuerzo. Desarrollar lo que es la película, que está en mi idea, mi imaginación, mi cabeza. Desarrollarlo poco a poco, intentar que se parezca y divertir a la gente. Bueno, te tengo que decir que lo has conseguido, lo hemos, como si yo lo hubiese hecho. Y os vamos a enseñar otras muchas embarcaciones porque esto está lleno de embarcaciones. Y, por ejemplo, tengo aquí a José, José, que te veo en el chiringuito porque tú lo que te has montado es una embarcación de un chiringuito. Sí, para pasarlo bien. Hombre, y con todo lujo de detalles hasta con la carta. Sí, sí, a la carta. Pero esto sostiene bien porque, claro, estamos viendo que tiene detalles, pero aquí luego se sube gente. Sí, sí, aquí nos subimos ocho, vamos ocho personas. Ocho personas. Sí. Y tenéis bidones, ¿no? Sí, pero los bidones aguantan mucho peso. Está calculado para la gente y esto aguanta unos 4 o 5.000 kilos. O sea, esto está bien por aquí, que, oye, te lo tengo que decir, aquí un bocadillo de panceta lo has puesto barato. Sí, sí, pero mucho más barato que ahora. Ahora está la cosa un poquito más cara. Encima son embarcaciones que muchas son de Madrid, no solo son de Aranjuez, también de Pinto, y que viene gente de Valencia. Y, por ejemplo, usted sí que es de Madrid, pero que la suya tiene tres pisos. Tres pisos. Uno que va metido dentro, que luego lo subimos para arriba y luego metemos el... Pues, oye, con su permiso voy a terminar este directo asomándome dentro de la embarcación y a ver qué es lo que hay dentro. Uy, pero si se le han olvidado los muebles. Anda, qué bueno, se le han olvidado los muebles. Está preparado para la cerveza. Ah, para la cerveza y porque aquí se sube. Porque aquí los muebles se estorban. Claro, que luego aquí se sube la gente así que nada, este domingo, a disfrutar de las embarcaciones. Eris, muchas gracias por ese directo que la verdad que tenía ahí un pelín de fallo, porque claro, en los interiores y en Aranjuez se ve que... Pero el domingo, como va a estar Madrid directo allí, para contárselo luego por la tarde, pues lo verán perfectamente cómo flotan todas esas embarcaciones. Gracias.